Buenas tardes, ¿cuándo va a dar? ¿Dónde va a dar? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Tienes problemas? No tenemos respuesta, nada, ¿dónde? Esto es triste... ¿Dónde va? 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 No, es... ¿Qué es el hermano? ¿Qué es el hermano? ¿Qué es el hermano? ¿Papel? ¿Papel? No, tranquilo usted, yo en pienso ¿Él está sin aquí? No sé, no tengo orden ¿Mira así escrita? No, 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 allá se la reconoce Ahí está en la media, se va a quedar ¿Vos querés arrojarme, no? Sí, pero ya cambia, amigo ¿Cuánto nombre? Coronel ¿Coronel cuánto? José ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 23 ¿Cuál número de documento? 39, pero 39, 124 Muchas gracias No, de nada, hasta luego